La palabra de hoy, efectivamente, la asociamos de inmediato a Mambrino, el yelmo de Mambrino. Don Quijote y su... ¿locura? No sé, no sé. Hay cuerdos que habría que atar antes que a él. Origen y significado de yelmo, de la llave del mundo. Sugerida por Darkon. Parte de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro y se componía de morrión, visera y babera. Proviene del germánico Helm. El yelmo es el elemento de la armadura que protege la cabeza y el rostro del guerrero. Tuvo su apogeo en la Baja Edad Media, formando parte del clásico atavío de los caballeros. En la época actual, el equivalente al yelmo medieval son nuestros cascos moteros, o las protecciones que usan, por ejemplo, las unidades antidisturbios. La función es la misma, proteger la cabeza y el rostro. Nuestra custodio Darkon hace un repaso por los yelmos más famosos de nuestra literatura. Querida dama, me pasa con yelmo como me pasa con bálsamo. La mente se dirige hacia el famoso bálsamo de Fiera Brás y al no menos famoso yelmo de Mambrino. Efectivamente, el Quijote es el capítulo 21 donde Miguel de Cervantes narra la aventura de la vacía de Barbero que don Quijote imaginó yelmo de Mambrino. —¿Cómo me puedo engañar en lo que digo, traidor escrupuloso? —dijo don Quijote. —¿No ves aquel caballero que hacia nosotros viene sobre su caballo rucio rodado que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro? —Lo que veo y columbro —respondió Sancho— no es sino un hombre sobre un asno pardo como el mío que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. —Pues ese es el yelmo de Mambrino —dijo don Quijote. Aunque también es cierto que existen otros yelmos tan importantes o más que este, por ejemplo, el de Ulises, héroe de la Ilíada y la Odisea, o el de Hades, que le hacía invisible. Sin embargo, parece que yelmo va asociado a Mambrino. Y eso que, a pesar de todo, don Quijote nunca usó la vacía como yelmo. Estaba loco, pero no era tonto. Y mañana más palabras de este fantástico, de este magnífico blog que es La Llave del Mundo. ¿Estaréis aquí para compartir conmigo origen y significado? Yo sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!